Hola, en esta ocasión hablaré sobre la tan afamada Habitación Blanca, establecimiento conocido por ser el hogar donde se escribió nuestro protagonista, donde cultivó sus habilidades y en donde alcanzó su pico más alto de nivel individual. Junto a esto, argumentaré quién podría ser el alumno de primer año que ingresó con el propósito de expulsar a Kiyotaka. Pero antes te recomiendo que veas mis anteriores videos, como ¿Quién es Kiyotaka Yanokoji? Parte 1 de su origen, en el que justamente explico de dónde proviene y el por qué huyó a su actual escuela, y la filosofía de los cuatro grandes, parte 1 y 2, donde básicamente explico qué es lo que le mueve a cada líder de las cuatro clases a realizar sus acciones y lograr sus objetivos, y el análisis de escena, cuando Kiyotaka se confiesa. También te recomiendo que te unas al grupo de Facebook La Guarida de Animes de Elite, donde podrás interactuar con otros lectores de Youkoso. El grupo es dedicado a Youkoso, pero también podrás realizar publicaciones de otras novelas y animes. Si querés leer la novela, visita la página de ReversiBlog, que han traducido desde el volumen 11.5 hasta el volumen 3 de segundo año. Si querés leer la novela desde el principio, visita la página de Glamgate Translation, te dejo el link del grupo de Facebook y de las páginas de traducciones en la descripción de este video. Si te llega a gustar mi contenido, dale like, suscríbete a mi canal y compartilo con la gente que le interese. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Una aclaración, como dice el título, este video tendrá dos partes. Esta primera parte abordará los planes de Tsukishiro y las acciones de los nuevos alumnos de primer año, en los primeros dos volúmenes del segundo año de la novela. En la segunda parte abordaré los planes que elaboran tanto Tsukishiro como los nuevos alumnos de primer año, mientras se desarrolla el examen en la isla deshabitada, con el objetivo de expulsar a Kiyotaka. Ahora sí, comencemos. Para que el video se entienda mejor, lo dividiré en tres puntos, contados de forma cronológica. El primer punto, la habitación blanca. El significado que ésta tiene para Kiyotaka. El punto número dos, el primer oponente. La aparición de Tsukishiro y las acciones que lleva a cabo para expulsar su objetivo. Y el punto número tres, el alumno de la habitación blanca. Me referiré a los alumnos de primer año que nos presentaron y argumentaré qué tantas chances hay de que cada uno pueda venir del mismo sitio que Kiyotaka y los motivos que tienen para interactuar con el protagonista. La habitación blanca es un concepto que se nos presenta al lector por primera vez por parte de Kiyotaka como aquel lugar en donde ese chico superdotado adquirió todo tipo de conocimientos que lo llevaron a convertirse en la obra maestra de ese lugar y tener las habilidades que gradualmente veríamos que posee. Esa institución buscó replicar ese logro tratando de conseguir que otro adolescente iguale o supere las capacidades de Ayanokouji. Sin embargo, esto no se pudo lograr, resultando en que fueran a buscar en la academia Kudo Ukusei al chico declarado en rebeldía. Ayanokouji fue el único capaz de sacar su máximo potencial. Completó con éxito todas las pruebas que le presentaron, tanto en el terreno académico como en el físico. Mientras sus compañeros de su misma generación colapsaban por no ser capaces de soportar la presión a la cual se veían expuestos, él solucionaba todos los problemas con un temple y nervios de acero, algo fuera de lo normal. Desde muy joven, él ya se destacaba y hacía ver a su profesor, un futuro lleno de prosperidad. Pero todo cambió cuando se alejó de ese lugar, queriendo cambiar de rutina y vivir sus años de adolescencia como un chico normal. Vivir nuevas experiencias con personas de su misma edad. Hacer cosas que jamás podría realizar encerrado en cuatro paredes completamente blancas. Donde solo lo querían por sus habilidades. Donde solo lo veían como un objeto que cumplía con las expectativas esperadas. Como ya sabemos, él terminó en su escuela actual, donde estará incomunicado del mundo exterior por los siguientes tres años. El lugar de escape perfecto. No obstante, la instalación que lo considera un elemento invaluable no dejaría que se les escape de las manos e irían por él. Y lo querrían sacar de ahí, por las buenas o por las malas. Primero quisieron hacerlo por las buenas. Durante los sucesos que ocurren en el volumen 7, su mentor va personalmente y le pide que renuncie a la escuela y vuelva a la sala blanca. Ya que debido a sus caprichos y acciones rebeldes, el programa para seguir desarrollando su potencial y el de nuevos alumnos se había retrasado. Como ya se sabe, él se niega porque quiere ser libre del destino que no eligió. Quiere permanecer en la preparatoria porque encontró a personas interesantes que le pueden brindar un nuevo tipo de conocimiento. Al analizar sus patrones de comportamiento y cómo estos evolucionan. Pero aquel hombre no comparte su visión y piensa que cuanto más tiempo se quede en la escuela, más se contaminará del ambiente corriente y perderá su valor excepcional. Entonces le hace saber que lo sacará de ahí. Incluso si eso significa tener que recurrir a acciones ilegales. Entonces no le queda otra opción que expulsarlo desde dentro. Y es ahí donde entra el primer oponente que viene del exterior de la academia. Tsukishira. Luego de la confrontación donde el Ayonokouji original le dijo a su hijo que iba a expulsarlo, las primeras acciones por su parte se vieron recién en el volumen 10. Después del término del examen especial en donde varias clases de primer año sufren la pérdida de un compañero y Kiyotaka salvado obteniendo la mayor cantidad de votos de elogio, un nuevo personaje entra en escena. Tsukishira se presentaría con una amable sonrisa frente a Arisu y Kiyotaka. Mientras ellos estaban en una reunión secreta como el nuevo presidente interino de la academia. Los dos alumnos mencionados rápidamente concluyen que la idea del examen especial que consistía en que cada clase tenga un expulsado fue de este individuo. Incluso Tsukishira admite haber propuesto a Arisu que se una a su bando para echar a Kiyotaka, pero que ya se negó inmediatamente. Acá también nos enteraríamos que el presidente de la junta directiva de la escuela, el padre de Sakayanagi, fue retirado de su cargo temporalmente gracias a que le pusieron una trampa. Y que dada la situación era evidente quien lo acusó. Tsukishira muestra su oscura naturaleza pateando el bastón de Arisu y tomando el cuello de Kiyotaka, buscando que éste responda a sus agresiones. También hace esto para marcar el terreno y dejar en claro que sus métodos para conseguir que vuelva a la sala blanca no tendrán límites. Así es como inician las operaciones para que la denominada obra maestra vuelva a su hogar. En el último examen de primer año, Tsukishira nuevamente entraría en acción. El examen se basó en que se enfrenten la clase A contra la clase C y la B contra la D. Enciende diferentes actividades. Las clases de Kiyotaka y Arisu estaban en un empate a 3 puntos y un juego de ajedrez decidiría el vencedor. La partida de ajedrez se organizó con la ayuda de un comando electrónico, comando que Tsukishira manipula disimuladamente sin que los profesores que estaban supervisando el encuentro se dieran cuenta. Este fraude lo comete para quitarle a Kiyotaka la inmunidad de expulsión que había ganado en el examen anterior por haber recibido la mayor cantidad de votos de elogio en la clase C. Pero eso no es todo. Lejos de ocultar que él fue el culpable del fraude, se los dice a la cara a los dos alumnos participantes del encuentro. Y no es que haya tenido necesidad de hacer eso, simplemente revela todo como venganza hacia Sakayanagi por haberse negado a darle ayuda para expulsar a Kiyotaka. Y también para generarle un mal sabor de boca, porque Arisu se encontraba muy satisfecha pensando que ganó legítimamente. Y enterarse de la manipulación provocó que sintiera mucha ira, porque arruinaron el enfrentamiento que tanto esperaba tener con aquel a quien denomina como un falso genio. En el volumen 11.5, Tsukishiro tendría una charla con Kiyotaka, donde le dice que un alumno de la sala blanca entrará para expulsarlo. Le promete que si logra descubrir su identidad antes de abril, abandonará por decisión propia su puesto de presidente interino. En otras palabras, Tsukishiro le propone una apuesta. Esto es muy interesante, ya que un poco antes Mashima y Chabashira se enteran, por medio de Arisu, que el encuentro de ajedrez fue manipulado. Por lo que ambos profesores vigilarán los pasos de Tsukishiro, y este no podrá atacar libremente. Además, mientras Kiyotaka empieza buscando al misterioso alumno, a la vez piensa a quien elegir como compañero en el primer examen del nuevo año. Arisu le ofrece ayuda, porque fiel a su modus operandi, había investigado lo suficiente como para saber que alguien estaba tras Kiyotaka. Kiyotaka rechaza la ayuda y le dice que él se encargará de la situación, porque confía en sus habilidades, y porque él quiere decidir su propio destino. Así comenzaría la lucha del protagonista por descubrir la identidad del alumno del primer año enviado por su padre, ya que ese hombre decidiría combatir a un monstruo trayendo a otro monstruo. Lo que me lleva al tercer y último punto. Esta misteriosa persona aparece por primera vez en el prólogo del volumen 1 de segundo año. Se nos hace saber que tiene un profundo sentimiento de odio por Kiyotaka, debido a que en la instalación secreta se le inculcó que debía superar a la denominada obra maestra. No importaba que resultado increíble lograse obtener, sus profesores siempre les decían que Kiyotaka lo hace mejor. Se podría decir que tiene un sentimiento de inferioridad. Dentro de esa instalación, siempre se esforzó por superar a aquel chico conocido como el mejor de su generación. Y ahora que se le dio la misión de traerlo de regreso, no iba a desaprovechar esa oportunidad. Para él, lo importante era hacerlo regresar, con o sin vida. En una escena en la que está con su Ushiro, este último lo provoca diciendo que debe ser una humillación para él tener que ser enviado exclusivamente para expulsar a Kiyotaka. Que se nota la gran importancia que le da su sensei a este asunto. Estas palabras se las dice para avivar más la rivalidad entre los dos. También se nos explica que este alumno entrará a la preparatoria ya conociendo los datos, la información personal, el pasado de cada alumno, lo que fue facilitado por su Ushiro. Pero no hay que confundir esto. El presidente interino promete ayudarlo en todo lo que pueda, para que logre su misión. Pero aunque los dos tengan el mismo objetivo y estén en el mismo barco, eso no significa necesariamente que se lleven bien y piensen igual. Esto también lo digo porque aunque este alumno ingrese, su Ushiro seguirá atacando a Kiyotaka estableciendo una nueva estrategia. En el ingreso de los alumnos de primer año, el autor nos presenta varios personajes. Todos ellos con el potencial de ser el alumno de la habitación blanca. Pero a la vez también poseen características que nos hacen pensar que no lo son. El autor juega con esas posibilidades, lo que hace más divertido para el lector descubrir la identidad del infiltrado. A esos alumnos de primer año los divide en dos grupos. El primer grupo, los que fueron los primeros en destacar y ser activos. Housen, Nanase e Ichika. Siendo esta última la más impredecible. Y en el segundo grupo, los que fueron más pasivos y más adelante tomaron más protagonismo. Tsubaki, Riku y Yagami. Siendo él, a priori, el más interesante. Para que se entienda de la mejor manera este punto, iré mencionando las acciones de estos seis personajes durante los primeros dos volúmenes del segundo año. Todo eso lo desarrollaré en esta primera parte. Para luego, en la segunda, conectar todo con los movimientos que llevan a cabo en el tercer volumen del segundo año. Que tiene lugar en las islas habitadas. Lo que nos llevará a tener más claro qué clase de personas son estos seis alumnos y sus verdaderas ambiciones. Por un lado están Housen y Nanase. Que en el primer volumen establecen comunicación con la clase de Kiyotaka para una posible colaboración entre las clases E. Ya que el examen tenía como requisito indispensable que alumnos de primer y segundo año se vinculen y rindan juntos. En varias escenas se demostraría lo salvaje que es Housen, que cree resolver todo mediante la fuerza bruta. No tiene reparos en mostrar su violencia desmedida, como lo hace cuando toma el cuello Ibuki para provocar un choque de puños contra Ruyen. Y lo llamativo de ese momento sería que Ruyen evitaría la pelea. Esto debido a que Kakeru oyó hablar de Housen en el pasado. Como una persona afamada por ser muy bueno peleando y analizando la situación, decidió que lo más razonable sería retirarse. Y esto lo rectificaría a Kito, que vivía cerca de una zona donde frecuentaba a Housen. Y contó que éste tenía la fama de ser un rebelde que jamás perdió una pelea. Y que en términos de fuerza era superior tanto a Ruyen como a su dou. Todo esto alimentaba el pensamiento de que Kazuo mi Housen es un oponente al cual temer. Por todo lo dicho hasta ahora, queda claro que no puede ser el alumno misterioso. Tiene un perfil más parecido al de Ruyen, aunque es más agresivo y utiliza menos el raciocinio. Además que por lo que han dicho, tiene un pasado nada extraordinario fuera de la escuela. Entonces, ¿cómo se llegó a esta situación? A finales del volumen 1 del segundo año ocurriría este suceso. La imagen hace pensar que Kiyotaka paró el cuchillo porque fue atacado. Pero lo que realmente pasa es que Kazuo mi intenta herirse de la pierna, para después acusar a Kiyotaka de ello y así lo expulsen. Ayanokouji entendiendo esto lo evita y lo para con su mano completamente desnuda. Y logra girar la situación a su favor, amenazando a Housen que si no colabora con él en el examen, porque alumnos de primer y segundo año tenían que hacer equipos de dos, avisaría a la escuela y sería expulsado por una grave agresión. Pero, ¿cómo Housen echaría la culpa a Kiyotaka si lograba lastimar su propia pierna? Eso lo haría debido a que el cuchillo que Housen tenía es de Yonokouji. Entonces, solo basta una breve investigación para que Yonokouji quede comprometido como el dueño del objeto. Además, aunque fuera cierto que él es inocente, sería difícil de creer que Housen se auto-lesione. Kiyotaka tendría todo en su contra. Todo esto nos lleva a dos preguntas. ¿Por qué Housen llegaría tan lejos como para herirse a sí mismo? ¿Y cómo es que él posee el objeto de Kiyotaka? Antes ya les dije que aunque el alumno entre a expulsar a Kiyotaka, Tsukishiro no se quedaría con los brazos cruzados y armaría una estrategia. Bueno, él es culpable en cierta forma de esta situación. Tsukishiro junto a la cooperación del consejo estudiantil, situó a varios estudiantes de las cuatro clases de primer año y les prometió la recompensa de 20 millones de puntos al que consiga expulsar a Kiyotaka. Todo esto como parte de una prueba especial. Tanto Housen como Nanase fueron llamados a esa reunión. Entonces, Housen buscaría expulsarlo fingiendo la lesión en su propia pierna para así obtener los benditos 20 millones de puntos. A Yonokouji se entera de esto porque Nanase se lo dice luego de que haya vencido a Housen. Sin embargo, ella le deja claro que colaboró con el plan para ganar los 20 millones de puntos, pero que también tiene otra razón y le dice a Kiyotaka que él no merece estar en la escuela. Kiyotaka piensa que por primera vez puede notar como Tsubasa lo mira con odio y rencor. Esto me lleva a hablar de la segunda sospechosa de ser ese misterioso sujeto proveniente de la habitación blanca. Desde que ingresó a la escuela, Nanase estuvo observando a Kiyotaka. Incluso antes de la recompensa se le notaba un cierto interés. En las dos SS finales del primer volumen sabríamos lo decidida que estaba de acercarse y expulsarlo, aunque no diría una razón concreta por la cual sentía desagrado. Lo que aviva las dudas del por qué no lo quiere si no lo conoce. Lo que sería un motivo válido para pensar que ella es la alumna misteriosa. No obstante, ese pensamiento se despejaría totalmente por parte del autor en la tercer SS de Nanase. También del primer volumen. En donde ella piensa que le gustaría ser más femenina, porque en su infancia tenía una apariencia y comportamiento poco femenino y mientras fue creciendo sus compañeros de escuela la dejaron de lado por esa razón. Entonces, si ella tiene un pasado viviendo como una persona común y esto contado en una SS, lo que es 100% cierto. Y eso descartaría su vínculo con la habitación blanca. ¿Por qué odia a Kiyotaka? ¿Por qué le dijo que no es alguien digno de estar en la academia? Nuevamente estamos frente a un personaje creado para confundir al lector, que está con muchas ansias de adivinar el misterio. Para remarcar esto, como dato adicional, en la escena en la que Housen ataca a Kiyotaka, Nanase en ningún momento se sorprende ni muestra signos de desesperación, como si lo hacen Horikita y Sudou, algo que es analizado por el protagonista y le hace estar muy alerta cada vez que ella esté cerca, ya que siente que esa chica ya estaba consciente de alguna forma de su habilidad. De otra manera, no podría explicar su actitud tan pasiva mientras ve como a alguien le perforan la palma de su mano. Y las dudas sobre su origen seguirían aumentando con la última escena del segundo volumen del segundo año, donde se las puede ver hablando muy seriamente con Tsukishiro, instantes antes de abordar el colectivo que los llevará al crucero que los acercaría a la isla deshabitada. Charla donde se dice claramente que el director interino está detrás de que Nanase haya entrado a la escuela, que ella sigue sus órdenes y que el examen en la isla es el momento idóneo para que ella haga su próximo ataque, y así pueda expulsar de la escuela a ese adolescente que no merece estar allí. Lo que nos hace volver a preguntarnos, si no es alumno de la habitación blanca, ¿por qué colabora con Tsukishiro? Estas dudas recién se resolverían en el tercer volumen del segundo año. Pero veremos acá. Volvamos a la escena de Housen vs Kiyotaka. Minutos antes hice dos preguntas, y una de ellas me faltó responder, respecto a cómo Housen consiguió el objeto de Kiyotaka. Para saber cómo llegó a sus manos, tengo que hablar de la tercer sospechosa de ser la alumna enviada a la escuela con el afán de expulsar al protagonista. Y Chika es un personaje que desde su primera apetición se nos muestra como alguien confiado de sí misma, y que hace lo que se le da la gana. En su primera charla en la novela, Orihita trata de convencerla para que haga equipo con su dou para el examen, ya que ella tiene una calificación de amaz, y Chika no quiere hacer equipo con él, y prefiere estudiar junto a Orihita. Pero esto a esta última no le serviría para su estrategia. Viendo que las negociaciones fracasarían, decide retirarse. Es ahí cuando la alumna de primer año hace una extraña propuesta, que consistiría en que si Kiyotaka le cocina algo delicioso, cooperará con su dou. Orihita, aún sabiendo que su compañero no es bueno en la cocina, acepta la proposición. Es así como luego de comprar los utensilios de cocina y los ingredientes, esto también propuesto para Amazawa, Kiyotaka cocina algo delicioso. Su kouhai, satisfecha por el servicio, acepta trabajar con su dou. Así, la clase D consigue una valiosa alumna de rango a más. Con esto dicho, seguro ya te habrás dado cuenta de la culpa que tiene Chika, pero si no prestaste atención, te lo explico. Chika usó como excusa la condición de que Kiyotaka le cocine algo, para que él compre el cuchillo de cocina de un tamaño pequeño. Así, luego se lo roba y le hace llegar a Housen. Después, solo tiene que esperar que el temido alumno de la clase D lo use, expulse a su objetivo y ganará la recompensa. Obviamente esto no ocurre, Kiyotaka evita que Housen se lastime. Gran parte de que se dé cuenta del plan de su adversario es que reconoció su propio cuchillo de cocina, por lo que pudo anticiparse a las acciones del alumno que tenía enfrente. En el mismo instante, también fue consciente de que Chika participó en el ataque. Es así como el plan construido por estos tres estudiantes fracasan. Después de saber todo esto, uno podría pensar que Chika solo se acercó a su mayor con la intención de perjudicarlo, pero su comportamiento no sería para nada normal. El como Kiyotaka venció a Housen, reavivó mucho más su interés y curiosidad. Esta chica, después de que finalizan los primeros exámenes del nuevo ciclo lectivo, visitaría la habitación del protagonista. Y justo lo haría cuando Kei estaba teniendo unas horas de estudio con su novio. Que ella aparezca exactamente a esa hora no fue casualidad. Los estaba vigilando y apareció en un momento idóneo para sus intereses. Por más que Kiyotaka intenta hacer que se vaya, ella consigue hacer que la haga pasar a la habitación con una Kei que está a la defensiva. En esa escena, Ichika comprobaría que su calificación de amas no está de adorno y conseguiría sacar la información a la impulsiva alumna del segundo grado D. Personalmente creo que también apareció como para decirles, hey, estoy interesada en Aiyanokouji, sigo de cerca sus pasos. Y esto es algo que lo consigue porque el protagonista empieza a ser mucho más consciente de esta impredecible presencia. Inevitablemente, ella estaría nuevamente en algún tema referido al alumno de la clase 2D. Esto lo digo porque asiste a una reunión armada por Housen y Nanase, en la que estos problemáticos alumnos de la clase 1D le piden que se les una para formar un grupo para el siguiente examen de la isla deshabitada y que además les ayude nuevamente con el plan para obtener los 20 millones de puntos. Ella acepta, pero solo si el premio por la expulsión se lo queda en su totalidad. Housen primero se niega, sin embargo, luego cede, ya que lo que él busca es tener el crédito, ser conocido como el chico que expulsó de la escuela a Kiyotaka Yonokouji. Esta escena es muy interesante por varias razones. Primero, Ichika vuelve a mencionar que le gustan las personas fuertes cuando nota que Nanase tiene altas habilidades físicas, por lo que podría hacer pensar que ella no es la alumna de la habitación blanca, sino que se dio cuenta que Yonokouji esconde sus verdaderas habilidades y se interesó por él. Segundo, explica que quiere la recompensa debido a que si las demás clases se enteran que coopera con Housen, un alumno odiado por muchos, estará mucho más excluida en su clase y necesita un seguro. Claro que todo lo mencionado puede ser argumentos que nos muestra el autor con la intención de que nos convenzamos de que ella es una alumna muy calificada y extraña, pero que eso forma parte de su personalidad. Lo que es aún más interesante son las acciones que ella cometería en el tercer volumen de segundo año. Sus movimientos en la isla desierta solo provocarían más expectativas por saber qué tipo de persona es realmente y por qué se acerca a Kiyotaka Yonokouji. En el examen que confronta a todos los grados de la escuela, su fuerza física sería mostrada en una pequeña medida, y el disfrute por molestar y hacer sufrir a los demás se evidenciaría. Una aclaración, cuando Ichika se va con la creencia que tiene un trato con Housen, éste le dice a Nanase que no piensa cumplirlo, porque no confía en Amazawa. Esto abre la chance de que podríamos tener varias traiciones en el examen de la isla deshabitada. Sobre todo teniendo en cuenta a la clase de persona que muestra ser la alumna de la clase A, que realiza todo basándose en sus intereses, y si es tan inteligente, verá venir esta traición. Esta alianza promete mucho en los siguientes volúmenes. Ya mencioné a los tres alumnos que tomaron una posición activa desde que entraron en la escuela. Ahora vamos con el segundo grupo, aquellos que en el primer volumen tomaron un papel de espectador, y para el segundo ya se movieron para lograr lo que ansían obtener. De los nuevos personajes restantes, a los que el autor le pone énfasis debido a que de alguna manera los va a utilizar, el que primero llama la atención por su diseño y porque se contacta directamente con Kushida, y se ofrece en ser su compañero en el primer examen del nuevo año, es Takuya Yagami, de primer año clase B. A diferencia de ellos, Yagami no busca a Kiyotaka, es más, ni siquiera lo contacta, no muestra interés alguno en él. Luego sabríamos que Yagami ya conocía a Kushida por ser de la misma escuela, y de ahí de que fuera directamente a ella. Esto hace teorizar por qué quiere estar cerca de Kushida, y si conoce o no el secreto de esta. En el segundo volumen, Yagami sí contacta a Kiyotaka, y le da información importante, como quiénes son los estudiantes llamados para participar en el examen de los 20 millones de puntos, y aclara que les cuenta esto porque él decidió no participar, piensa que no es justo atacarlo, porque si lo expulsa, eso perjudicará a la clase de Kushida. Ahí demuestra preocupación por Kushida, y ya que la menciono, cabe aclarar que ella se sorprende del examen especial, Yagami le dice que la decisión de expulsar a su compañero de clase se hizo al azar. Por supuesto que Yotaka sabe que no es así. Cuando nuestro protagonista escucha los nombres de los participantes a la prueba, se preocupa de que no esté en la lista de chicas. Nosotros ya sabemos que Housen le pidió su cooperación, pero él no lo sabe, por lo que se pone más alerta con ella. Luego de la charla, se podría pensar que Yagami es un alumno inofensivo que no demuestra un comportamiento agresivo. También Kushida le dice a su compañero de clase que Yagami sabe su secreto, por lo que debe desaparecer. Aunque el nuevo alumno demuestra mucha consideración con ella, eso no le importa y lo convierte en su próximo objetivo. Pero Kushida no lo sabía todavía. No sabía que Takuya Yagami sería su más grande aliado en la carrera de hacer desaparecer a Yanokouji. Tampoco sabía que una alumna que no conocía, sería su más grande obstáculo de camino a lograr ese propósito. Sin duda, estos dos nuevos personajes no muestran mucha actividad al inicio del nuevo año. Solo contactan una vez al protagonista. Utomija de la clase 1C le pide que sea compañero de Tsubaki Sakurako, también de la clase C. Para el primer examen del año, como Kiyotaka seguía buscando al alumno de la habitación blanca y no estaba seguro de su paradero, decide no aceptar esta propuesta, diciendo que ya tenía ofertas y que estaba pensando en aceptar. Ese sería todo el contacto que tendrían entre ellos. Una cosa a destacar es que Tsubaki muestra una personalidad despreocupada, mientras Utomija pareciera ser muy serio y responsable. La primera impresión que daban es que eran alumnos comunes que buscaron a Kiyotaka por casualidad. Sin embargo, Kiyotaka pensaba que exactamente eso era lo que el alumno de la habitación blanca intentaría hacer, por lo que estaba a la defensiva. En el segundo volumen del segundo año, sus actitudes cambian un poco, volviéndose activos y gracias a eso conoceríamos más de sus intenciones. Antes mencioné que Yagami cuenta quiénes son los alumnos llamados por el consejo estudiantil, entre ellos estaban Tsubaki y Riku. Enterarse de eso le hizo pensar al protagonista el por qué Riku le pidió que rindiera el examen con Tsubaki y que su encuentro no fue casualidad. Sumado a eso, Kiyotaka se da cuenta que mientras tiene la reunión con Yagami y Kushida, Tsubaki los está espiando. Más tarde, Kiyotaka va a una tienda con el pretexto de comprar comida, aunque la verdadera razón fue para hacer contacto con la chica que lo estaba siguiendo. Tsubaki lo contacta y le pide que vaya a un lugar, Kiyotaka acepta y minutos después se encuentran con el ya mencionado Riku. Este le pide que le ayude a expulsar a Housen como venganza porque él expulsó a un compañero de su clase. Kiyotaka le dice que su propuesta es muy directa y está siendo muy descuidado, al no pensar en que no hay nada que le asegure que no le cuente a Housen lo que acaba de escuchar. Riku, como no había pensado en esa variable, no sabe qué decir y busca ayuda en Tsubaki, que mientras lame su paleta señala la mano herida de Kiyotaka y dice que eso fue obra de Kazuomi y el motivo es la recompensa de los 20 millones de puntos. Kiyotaka finge sorpresa, a lo que Riku se disculpa y aclara que ya se rindieron en participar en eso. La razón, si logran expulsarlo se ganarían el resentimiento de toda la clase D de segundo año, lo que no les conviene. Mientras que si echan de la escuela a Housen, nadie les echaría en cara esa acción, porque ese alumno no es querido en su clase. En esta escena, Kiyotaka determina que Riku no es el cerebro entre esos dos, como primeramente lo había pensado. Mientras Tsubaki muestra una actitud y apariencia despreocupada, como si nada le importase. Todo indica que fue idea suya hacer el contacto, por más que en la superficie no parezca así, hay un cierto grado de manipulación e inteligencia de su parte. Por otro lado, Kiyotaka le dice que tendrá en cuenta la propuesta de expulsar a Housen, aunque no dijo que sí. Los dos alumnos de la clase 1C querrán expulsarlo en el examen de la isla desierta, lo que abre otra ruta en la que haya un enfrentamiento, esta vez entre Riku, Tsubaki, Kiyotaka y Housen. Muchos acontecimientos importantes tendrán lugar en el examen de la isla deshabitada. La identidad del alumno de la vellación blanca por momentos pareciera estar clara, y por otros no tanto. De los alumnos del primer año mencionados, la mayoría posee características que nos hacen pensar que pueden serlo, pero a su vez también tienen otras que contradicen esa idea. En el medio está Tsukishiro con su examen especial contra Kiyotaka, que logra hacer confundir aún más. El protagonista recibe ataques de varios lugares diferentes, lo que ayuda a que no pueda tener la certeza de quién lo hace por la recompensa y quién lo hace por orden de la habitación blanca. Y a esto se le suma un Kiyotaka que declaró que ya no se contendría ante los ataques de los demás. Hay varios frentes abiertos que chocarán inevitablemente en el examen de la isla deshabitada. Si te gustó el video, dale like y compartilo con la gente que le interesa. Gracias por ver, hasta el final. Gracias por ver, hasta el final.